¡Venga te va a pintar! ¡Venga te va a agarrar! ¡Venga te va a pintar! ¡Venga te va! ¡Venga te va a pintar! 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 ¡Venga te va a pint Y el mar a ti te digo para que no baile y me voy a sentir aquí Por favor, vayan avanzando, vayan avanzando ¡Suscríbete al canal!